¡Gloria! ¡Gloria! Y Él es agua cristalina y ha curado misericordia. Es como un jardín de flores bellas, cuidadas por ser afines y alumbradas por estrellas. Es como un jardín de flores bellas, cuidadas por ser afines y alumbradas por estrellas. De un jardín tan primoroso quisiera ser jardineros. Y un precioso amor amarillo. Que el Señor me daría. Y un jardín tan primoroso. Quisiera ser jardineros. Y un precioso amor amarillo. Y un jardín tan primoroso. 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 Quisiera ser jardinero y un precioso enamorío. 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 Si el poder de tu cara